Hoy con gorra de Twitch, porque hoy Twitch se puso la gorra, pero creo que hay mucho para hablar y muchos puntos de vista que estuve pensando. Tiene un tuit en caliente que estuvo mal, pero ahora voy a contarles mi reflexión y lo que opino de todo lo que está pasando y lo que vendrá. Porque todo es por algo y yo creo que cuando pasan estas cosas, cuando más oportunidades... Frank Casterclips se suscribió. Frank, la profe de inglés, jime en español o en inglés. ¡Uy, qué pregunta! Bueno, gente, ¿qué se hace ahora? Soy tan inútil que ni siquiera encontré una pala, así que trajo una pala para limpiar, para hacer el chiste. Pero soy tan inútil que ni siquiera tengo una pala de verdad en mi casa, así que no puedo ni levantar la pala en serio. Así que ni ese chiste pudo hacer. O sea, malísimo, me quedé sin laburo y tampoco pudo levantar la pala de verdad, porque esto ni siquiera es una pala. Pero bueno, nada, cosa que pasa. Bueno, nada, estamos de un poco de luto con Rube, pero primero quiero explicar, quiero abrir el comunicado, leerlo con ustedes y entender también que no es una prohibición absoluta a los slots. Nada que mer, no lo veo por ese lado. Están pidiendo básicamente que las páginas estén reguladas bajo las leyes de Estados Unidos. En el caso de Rube, tengo entendido que está erradicada y regulada en Australia. Ahora, los que no entienden, ahora abro el comunicado y les voy a explicar un poquito todo lo que pasó. Todo arrancó igual por una pelea entre streamers yankees, creo que entre Pokimane y Train, creo que va por ahí, si no me equivoco. Si alguien sabe, me corrige. Igual tampoco es relevante porque arrancó. No hay culpables, ya que timbear es algo malo, no es algo bueno, no está bien, no está bien apostar. ¿Pero qué pasa? Acá en Latinoamérica, las views, las visitas, las suscripciones, lo que se reparte entre Twitch y el streamer... Fotosegura se suscribió. Hola Fran, sos uno de mis referentes en los eSports, espero en la sacarnos una foto. Puede esperar un toque, boludo. La puta madre, en ese mamisito olvidé lo que decía, el peor streamer del mundo. Timbear es algo malo. No está bien timbear y no está bien incentivar a la gente a timbear, cosa que igual creo yo, que especialmente en Argentina los streamers, queremos mucho cuidado porque yo no lo hago. Veo a Agusbob, veo a Santutu, tampoco lo hacen. Veo a Pome, tampoco lo hace. Veo a Martín RGB, tenía un cartel constante de que no apuesten porque iban a perder su plata, que si lo hacían lo hagan por diversión con plata que quieren invertir en diversión, que la perdés, que cuenten o que la pierden. Martín tiene un cartel constantemente. Creo que en Argentina especialmente tuvimos, y no creo ser hipócrita con esto, creo que hemos tenido bastante cuidado puntualmente con esto, sobre todo colectivamente, porque uno puede estar descoordinado y por ahí ponele que tira, dale, use mi code, dale, gasten, no sé qué, e intenta farmear con eso, ponele. Pero justamente no lo he visto si no se lo hubiera apuntado con el dedo, porque es una comunidad justamente de la Argentina de las que más apuntan con el dedo. Entonces no pasó, o no he visto que pase o no me he enterado que pase. Y entre la gente del entorno no ha pasado, o al menos las que yo conozco. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos o Europa las visitas se pagan mucho mejor, los referidos se pagan mucho mejor, por lo que se reparte entre Twitch y el streamer, que es mucho más beneficioso, si es que sos de esas regiones. Y las publicidades, por supuesto, que pagan mucho mejor allá. Entonces acá se ha visto una manera como escape de tener que monetizar el stream a través de sponsors, o de pedirle suscripciones al chat. Hemos preferido por optar en buscar páginas de apuestas de Timba o de skins. Lo cual no lo veo como algo malo, porque creo que... Y si lo hice en algún momento pido perdón, no creo haberlo hecho intencionalmente, ni creo haberlo hecho directamente. Y si alguien lo considera, me lo dice, está todo bien, lo charlamos. Y si hay un clip que me delate, me gustaría verlo. Nada, entonces los streams generalmente manejamos nuestra economía a través de este tipo de sponsors de páginas de casino o de cajas. El lado bueno, por ejemplo, yo con Rubet vengo trabajando hace muchos años, no es que yo estoy en la moda de los últimos meses, llevo muchos años. Y si me pongo a revisar todas mis planillas, debo tener sorteados unos ricos 70.000, 80.000 dólares. O sea, he regalado en mi chat cuatro autos, cero kilómetros. Un Toyota 0KM, un Peugeot 0KM, cuatro, tres y medio, con L, diez vectras. Nada, hemos sorteado bastante plata. Y ni hablar de los canales más grandes, y ni hablar de los canales más chicos que saben timbear y saben apostar bien, y aún así sacan profit y sacan sorteos con el chat. Entonces, lo bueno, hemos sorteado, he ganado dinero, me he divertido. Lo malo, bueno, siempre hay algún que otro que se vicia, que ve a alguien ganar y quiera apostar. También están los que dicen que las cuentas están chetadas. Lamento romper la deducción, la cuenta de los streamers no están chetadas, al menos en Rubet no es así. Estaría buenísimo pedirlo, lo pediría, porque me comisionaban un porcentaje de la victoria, y otro porcentaje se sorteaba con el chat. Lo cual hacía más divertido y más mediático el stream. ¿Qué va a pasar conmigo? Nada. Yo tiré ahí un tuit en caliente, voy a seguir streameando. Creo que es una oportunidad para buscarle la vuelta. Creo que también es la oportunidad para Rubet, si es que legisla en Estados Unidos y es la única página de Timba que es legal en Twitch, agarraría un monopolio y sería muy fuerte, ya que no rompería la regla de Twitch. Hasta el 18 de octubre, de todos modos, no hay restricciones todavía, así que nos queda un mes de diversión. Vamos a disfrutarlo, ya fue. Después con Rubet vamos a arrancar un contenido que iba a hacer cada 15 días, que era el Rubet Party, que es un contenido que se hacía para la comunidad de habla inglesa y lo iban a arrancar en la comunidad de habla hispana conmigo, en su propio canal. No sé si sigue en pie, lo voy a charlar, pero la idea era cada 15 días hacer un stream en el canal de Rubet que iba a hostear yo y que íbamos a entregar más de 7000 dólares por stream en el chat. Espero que siga en pie a pesar de esto, pero era una de las sorpresas que tenía preparadas para ustedes. Estaba en pie hasta ayer o hasta hace dos horas que salió este comunicado, espero que siga en pie. Con Rubet, por supuesto que voy a seguir trabajando, si es que puedo hacer algo por ellos. Y si no puedo hacer nada por ellos, les agradeceré por todo lo que me dieron y seguiré ayudándolos desde el lado de 9Z como club de esports. Obviamente estoy triste, obviamente me pone triste, por supuesto, porque no les voy a mentir. Farmé, me divertí, me dio motivación para el stream, en una etapa en la cual no tenía ganas de ser conocido, no tenía ganas de ganar seguidores, no tenía ganas de repercutir, sino de mantenerme, sino de charlar un rato, seguir estando activo, pero sin esa motivación que tuve toda la vida. Hace mucho que no hago IRL. Y tal vez este movimiento de piso es para que deje de hacer lo que venía viviendo y volver a ser IRL. La verdad que hace más de dos años que no hago IRL, creo que era muy bueno lo que hacía. Pero bueno, me pasaron muchas cosas en el camino, mi carrera la decidí llevar por otro lado, decidí atender otros tipos de cuestiones que eran urgentes y que mi responsabilidad y mi manera de ser hicieron que ponga mi foco ahí. Y por otro lado, tenía ganas de desaparecer. Yo tuve mucho tipo de ganas de que me coma el piso y se notó, obviamente. Tal vez esto es para cambiar el contenido y para encontrar una vuelta y dejar de prender solo para timbear. ¿Quién sabe? Tal vez es la oportunidad para cambiarme de plataforma. Tal vez es la oportunidad de Rubik para buscar estar bajo las leyes de Estados Unidos y tener un monopolio y seguimos timbeando y está todo de lo más bien. Yo de Twitch no me quiero ir. Yo amo Twitch. Odio esa hipocresía doble moral que tiene Twitch, por supuesto. Me hace ver cada vez Twitch de otra manera. Yo soy de la vieja escuela de Twitch. Llevo más de seis años streameando. Creo que algunos me conocen hace mucho. Algunos me conocerán como el dueño de 9Z. Otros como el amigo de Coscu. Otros como Juli3P. Otros como el mod del grupo de Facebook de la CoscuArmy. O otros como, no sé, el que se peleó con Coscu. No sé, cada uno tendrá su etiqueta para mí. O habrá estado en mi etapa de la carrera en la que haya estado. Pero llevo muchos años trabajando de esto. Y la verdad que hay una doble moral. Me he escapado de Twitch varias veces. Y he vuelto porque es una zona de confort. Y Twitch es lo más lindo que hay para interactuar con la gente. La verdad que Twitch no tiene rival. Lo cual más bronca te da. Porque tan inútiles son todos para que no haya competencia para Twitch. ¿De verdad? ¿Tan inútiles son todos? ¿Todo el mundo es tan inútil? ¿En serio? ¿Tanto? Bueno, acá estamos. Igual yo a Twitch lo amo. La verdad es que me construyó la vida Twitch. No lo voy a negar. Entonces siempre voy a estar agradecido. Pero bueno. Hace poco una chica cogió un stream en un reflejo de un espejo. Y le dieron tres días de van. Entonces. Bueno, de hecho hay un video de Cicelu sobre eso. Que quería ver. Porque lo amo a Cicelu. Y vi que subió video nuevo. Y obviamente lo voy a ver en vivo. Pronto lo vio de él. Porque lo van con mega duro. Te quiero mucho. Así que nada. Vamos a salir a la burra. Boludo este que levanta la pala. No. Qué paja amigo. Vente a poner a trabajar. Es demasiado igual. Es muy fuerte. De un mes al otro. Bueno. Igual este mes. Seguimos igual. ¿O no? Este mes no pasa nada. Música